Tu mañana, by Cachicha. Ustedes saben que durante los años 2000, a partir del año 2007, 2009, 2011, fueron años que caracterizaron una transformación democrática de muchas sociedades que siempre estuvieron secuestradas por efectos de la geopolítica que reposó sobre dictadores, sobre figuras que en nombre de potencias extranjeras establecieron ahí un juego o un arco geopolítico que de alguna u otra manera llevaron a esas naciones a vivir férreas dictaduras todo a cambio de posicionamiento geopolítico o ideológico. La primavera árabe fue precisamente ese movimiento y sus retos fruto de la combinación de cambios en la geopolítica y sobre todo en atención al uso de medios de vías de comunicación en redes que las plataformas tecnológicas han permitido a la humanidad actuante sobre todo porque hay un efecto, sin proponérselo, de las redes sociales que te demuestra cómo son las sociedades por dentro, cómo tú disfrutas en democracia, de la bonanza económica, de las circunstancias sociales y si usted como ciudadano no está viviendo nada de eso, ya le empiezan inmediatamente a tener ámbitos de comparación en el quehacer social, democrático de su país, de su sociedad. Ahora mismo, para sorpresa de muchos, en Cuba, señores, se está viviendo lo que yo me atrevo a enunciar como la primavera cubana. Aquí hay unos elementos que se están moviendo que están llamando mucho a la atención. Las circunstancias económicas de la isla de Cuba no pueden ser peores. La devaluación del dólar, del peso cubano frente al dólar, ha ido por encima del 2.400%. La inflación ha estado acumulada alrededor en el 500%. Y esto ha acontecido desde el año 2011, con una racha económica que no ha detenido en el declive de las bonanzas que se aspiran en cualquier sociedad. Ahora, hace tres años, Díaz Canel fue investido como presidente de esa nación en un hecho inédito en el contexto político porque por primera vez en décadas había alguien no apellido Castro al frente de la cosa pública en Cuba. Pero resulta que, obviamente, Raúl Castro, tras la heredad de Fidel Castro, se quedó como secretario general, que es el máximo cargo político y de poder de toda la isla comunista y socialista de Cuba. ¿Qué pasa con esto? Que desde hace unas semanas hemos estado graficando en esa nación protestas que no han tenido referencia histórica alguna durante el régimen de los castros. Ahí tenemos el caso de un rapero, Michael Osorbo, que ha estado encabezando protestas muy contagiantes y que, para sorpresa de mucho, muchos jóvenes le han seguido y le han apoyado en canciones y en manifestaciones en contra del régimen político cubano. Eso nunca se había visto ahí y el perfil que llevan estas protestas es de tener un efecto contagiante en toda la juventud de la isla de Cuba. Pero también está la Unión Patriótica de Cuba con el opositor José Daniel Ferrer, que lleva, junto con 43 personas más, lleva un proceso de huelga de hambre que ha llamado a la atención a toda la comunidad diplomática actuante. El contexto diplomático en Cuba, sobre todo para América, para la región del Caribe, es importantísima. Cuba es la sede diplomática por excelencia de todo el Caribe. Por encima, inclusive, de República Dominicana. Ahí hay más embajadas que cualquier país del Caribe. Países africanos, países de recónditos, socialistas, de las Coreas. En fin, Cuba es una sede diplomática por excelencia para el Caribe que tiene concurrencia en otros países de la región. Y el hecho de que esta huelga de hambre haya calado en el contexto diplomático también es un astisbo ahí de que pueda estar dando señales de un movimiento insurrecto en esta isla. Pero, ¿qué está pasando del lado político en esa nación? Bueno, ahí tenemos el caso de que para los días 16 y 19 de abril, a razón de toda esta crisis económica y social que tiene la isla de Cuba, el Partido Comunista ya está preparando la sustitución de Raúl Castro como secretario general del Partido Comunista. Óyase bien, ya Raúl Castro saldrá como secretario general del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué significa esto? Esto es un hecho, primero, inédito. En el caso de que un no Castro sea secretario general del Partido, que a todas luces recaerá sobre el presidente Díaz-Canel. Pero también está el hecho de que el partido tendrá que decidir sobre profundas reformas políticas, sociales y económicas, porque las tomadas desde el 2011 o las anunciadas por Díaz-Canel en su asunción hace tres años no han surtido los efectos correspondientes. Mientras el pueblo está languideciendo por comida, mientras el pueblo está enfrentando la carestía de los alimentos de primera necesidad, mientras los efectos de la pandemia ha causado estragos en la isla cubana. Cuando tomamos todos estos elementos de cambios, de movimientos insurrectos, de crisis económica, de manifestaciones, de protestas frontales al régimen cubano, estamos sin lugar a dudas ante un escenario que primero en esta isla que no se conocía desde hace ya décadas y que puede ser, puede ser la antesala de una gran revolución social desde el propio pueblo en contra de este régimen que no ha sabido superarse en bonanza todo el sistema político que autóctonamente ellos mismos definieron y que es otro ejemplo más para la historia de la humanidad que el socialismo puro y duro no es la razón central para generar las riquezas para vivir en democracia y mucho menos sin ser democracia porque no permitir la disidencia no permitir la otra opinión es un acto de intolerancia en el ejercicio de la cuestión pública. Todo esto está aconteciendo bajo la inobservancia de, por ejemplo, de figuras como Michelle Bachelet que ha brillado por su ausencia en el silencio la expresidenta chilena alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha opinado ni siquiera una opinión de pasillo con ningún medio o un tuit no ha evidenciado ninguna postura de cara a los atropellos de persecución política que se le está haciendo a muchos opositores y manifestantes en contra del gobierno cubano entonces esto realmente va sin lugar a dudas a crear consecuencias mientras el gobierno cubano se aferra en la teoría de que todas estas manifestaciones no son más que shows mediáticos que son una farsa protagonizada por personas financiadas por los Estados Unidos por incidencia de la CIA que busca personas que lo que tienen es un afán de protagonismo etcétera, etcétera y mientras la realidad se les viene encima y que lo que más queremos todos de cara a ese vecino y hermano país es que primero se supere a sí mismo Cuba Cuba es una joya es una historia el paso de los castros por el gobierno también tiene un peso esa sociedad es un ejemplo a efecto de como haya sido la capacidad intelectual la capacidad científica que hay en esa isla es de admiración para todos entonces nosotros no estamos aquí de manera férrea en contra de nada pero si estamos tajantemente frontalmente en favor y en provecho de la democracia en esa isla también como segundo tema ya finalmente de mi parte apuntalar aquí un episodio que se sigue repitiendo en la frontera dominico-haitiana en donde unos vehículos fueron retenidos por la dirección general de migración y en respuesta a esa detención de esos vehículos de procedencia de Haití parte de esas mafias que tienen más poder que el propio poder en Haití vinieron y secuestraron una flotilla de siete u ocho vehículos y que exigen que para liberarlos liberen los dos vehículos de que están en manos de las autoridades dominicanas primero esto es inaceptable obviamente seguimos dando muestra de la dificultad que tiene este territorio y la eventual necesidad permanente de que tanto materia primas tanto mercadería tanto vehículos personas de origen de nacionalidad dominicana tenga la necesidad de cruzar fronteras para sus propios quehaceres sin tener el debido control la debida seguridad porque eso es en esencia es terranulios ahí no hay un gobierno ahí no hay una una posición absolutamente de ningún estamento de poder con capacidad para hacer valer las normas las leyes y hago un llamado a todos los dominicanos a que nos inscribamos en la prudencia todo aquel que tenga la necesidad de intercambiar con Haití tiene que hacerse sobre la base de la sobreseguridad el gobierno de la república dominicana hace ya una semana emitió un comunicado de fijación de 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 su postura frente a la crisis haitiana vamos a seguir viendo cómo esto va a acontecer en el quehacer político y social interno de Haití y lo que procuramos es que ahí haya el debido desenlace porque lamentablemente para que ustedes tengan una pequeña idea el presidente actual haitiano fue elegido por no más de 600 mil personas es un país de 11 millones de personas mal contadas y en el caso de la república dominicana por igual es decir que en 22 millones de habitantes que tiene la isla completa apenas apenas no más de 3 millones eligieron a ambos presidentes en ambos lados de la isla tu mañana va y cachicha **** que ya no la тебя to la o